Imagina que logras tener lo que la humanidad viene buscando toda su vida. Vivir durante mil años viéndote joven. Ahora vas a tener tiempo de sobra para hacer lo que quieras. Y la palabra muerte es algo tan lejano que ni te preocupa. Suena cool, es como una super bendición. Pero, ¿qué pasa si te digo que no tanto? Y para los que están como chefis, ¿cómo así? Pues ese lado nos lo muestra Friere en Beyond Journey Center. Pero antes... ¡Buenas! ¿Cómo están? Yo soy chefis amante del ketchup. Y no se olviden de darle a este video un like para que tu 2024 no apeste. Y ahora sí, comenzamos. Contexto. Friere en por un mes consecutivo viene ocupando el primer lugar en MyAnimeList. En otras palabras, vendría a ser el mejor anime del año. Y espérense, para los que están que les quema el alma de indignación porque no están de acuerdo... Toma, aplata tu vida. Sabemos que esto es completamente subjetivo. Algunos pueden pensar que Friere en es una obra de arte hecha anime. Y otros pensar que es el anime más aburrido de la historia. ¿Quiere decir que si te parece aburrido, tienes mal gusto? Claro que no. Completamente. Y para los que están como chefis, no entiendo. No entiendo. ¿Qué ha hecho Friere para que sea percibido como un anime tan bueno? ¿Es por la animación o la trama? Pues hay dos cosas que han hecho que Friere sea considerado como una obra tan buena. Que no solo es el favorito en este lado del mundo, sino también en Japón. Todos sabemos que su animación está buenísima. Pero no es solo eso. Es todo el equipo que está detrás. Ya se los había comentado en un short. Pero luego cientos de miles de personas me pidieron que les contara más. Nadie me lo pidió. Así que lo haré. ¿Quiénes son los genios que están detrás de este anime? Tenemos a Taguchi como productor. ¿Quién es? Un humano. Este humano leyó el manga de Friere cuando recién se publicó. No tenía idea si iba a tener éxito o no. Si el mangaka iba a aburrirse de la trama y dejar de escribir. O si a alguien más le iba a interesar la historia. Pero Taguchi dolió los grandes dineros. Porque decidió apostar todo y animar Friere en Beyond Journey Zen. A partir de aquí fue como un efecto ómino. Porque a poco a poco, genio tras genio, decidió involucrarse en este proyecto. Como Keichiro Saito, el director de Boche de Arroz. Que ahora es conocido en Japón como uno de los nuevos talentos del momento. También tenemos a Seiko Yoshioca como artista de fondo. Que ha animado películas como Tenki no Ko, Quiero comerme tu páncreas y otras joyas que podría contarte. Pero no lo haré. Y para cerrar, con broche de oro. Convencieron al compositor musical de Violeta Vergarde y Yashin Yotsuka. El veterano de la industria que ha hecho películas legendarias de anime. Como Akira y Totoro. Para que también se unan a este proyecto. Sabiendo esto, queda más que claro que el anime tiene una animación de dioses. ¿Pero es solo eso? ¿Solo una buena animación hace que un anime pueda volverse el anime del año? Respuesta corta, no. Friere en esas de esas tramas que conecta contigo o no. Imagínalo como la historia de tu mascota. Llamémosle Lucho. El perro maravilla. Lucho fue tu regalo de cumpleaños número 10. Puedes celebrar muchas ocasiones especiales con Lucho. Como tu graduación, tu cumpleaños número 18. O hasta el 25. Pero por más que quieras que esté contigo para tu cumpleaños número 30. Para Lucho el perro maravilla. Esto es algo imposible. Adiós Lucho. Lo mismo vemos en Friere. Ella se unió a un grupo. Los héroes. Y juntos lucharon por una misión. Esto les tomó 10 largos años. Una vida juntos. Pero para Friere esto fue tan corto como un fin de semana para nosotros. Poco a poco nos van a ir contando qué pasaron en estos 10 años. Pero lo que te hacen saber desde el principio es que Friere cometió un error enorme. Que le va a pesar toda la vida. Al acabar la misión, Friere decide viajar por el mundo durante 50 años. Cuando vuelve para reencontrarse con los héroes, se da cuenta que todos están viejos. Todos menos ella. Friere cumple con su promesa y los lleva a ver las estrellas fugaces. Poco tiempo después, el más cercano a ella, Himel, fallece. Recién aquí, Friere se da cuenta que lo arruinó. Y empieza a llorar. Porque no solo infravaloró el tiempo de los humanos. Sino que personalmente nunca se tomó la molestia para conocer a Himel. Y ahora ya era demasiado tarde. O quizá no. Friere descubre que hay una forma en la que puede comunicarse con Himel una vez más. Pero para esto tiene que ir al cielo. Especialmente a un lugar que se llama Aureole. Que es el sitio donde las almas descansan. Hasta esta parte de la historia no sabemos si este lugar existe o no. De hecho, Friere antes no creía en el cielo. Pero en este caso decide creer. Y parte junto a Friere en busca del cielo. Y aquí empieza el nuevo viaje de Friere. Donde sale de un viaje para irse a otro. Regresar, arrepentirse de haber viajado tanto. Y decide arreglarlo con otro viaje. Y en eso gira la trama de Friere. En enseñarnos a apreciar los momentos. Porque la vida pasa muy rápido. Y no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. Adiós Lucho. Y hasta aquí entendemos que Friere es considerado tan buen anime. Porque tiene buena animación y una buena trama. Pero ¿acaba aquí? ¿Eso es todo lo que necesitas para que un anime sea considerado como el mejor anime? Aquí es donde intervienen las personas Big Brain que están detrás de este proyecto. Los que les comenté antes. Esta gente planeó todo. Y cuando digo todo, es todo. Hasta la intención de la duración de cada escena. Hicieron que sientas el pasar del tiempo dependiendo de la perspectiva del personaje. Y para los que están como chevys, como así. En la primera parte de la historia. Cuando Friere viajaba durante 50 años. Experimentó 200 cambios de estaciones. Conoció personas. Aprendió hechizos. Caminó mucho. Se perdió. E hizo cientos de cosas más. Pero para ti y para mí, esos 50 años se sintieron súper rápidos. ¿Por qué? Porque su viaje nos lo mostraron aproximadamente en un minuto. Y por otro lado, podemos también ver cuando Stark tenía que vencer al dragón. Él estuvo entrenando muy duro para esto. Y el proceso se sintió largo. Pero ¿sabes por qué? Porque lo fue. Tomó un capítulo y medio de preparación del lado de Stark. Para que podamos verlo derrotar al dragón. Esto fue para que sientas lo que él sintió. Que ese proceso parecía eterno. Entendiendo esto, te das cuenta que no es coincidencia. Es Big Brain People trabajando juntas. Y como resultado, tenemos Friere. Y para los que están como chefis, todo bien. Friere es un muy buen anime, pero para mí, no es el mejor anime del año. Yo sé. He leído sus comentarios. Muchos decían que el primer capítulo les dio sueño. O que la animación no les parecía la gran cosa. Pues si eres de los que les dio sueño, a mí también me pasó. Me había olvidado de eso hasta que hice rewatch para este video. ¿Qué creen? Me dio sueño de nuevo. Creo que es porque es un capítulo bien suave, que tiene bastante trama. Y por eso se puede sentir un poco pesado. Pero si sigues viendo la historia, cada vez se va poniendo más interesante. Y te deja queriendo saber más. Y si eres de los que les dio una oportunidad a la historia, y aún así te sigue aburriendo. Pues el anime no conectó contigo. Y eso también está bien. Eres como Lucho. El mal gusto. Pero más allá de eso, en general. ¿Qué dice la gente en este lado del mundo y en Japón sobre Friere? Es la primera vez que no solo leo comentarios tan positivos. Sino que ponen en tan alto estima un anime. Los reviews más destacados decían cosas como Es una obra de arte hecha anime. Sabes que es una excelente obra sobre ficción, cuando la ficción refleja la vida real. Nunca en mi vida he escrito un review, pero Friere me hizo hacerlo. Es hermoso en todo sentido. El ambiente, los personajes, la música, todo es perfecto. ¿Y qué dicen los japoneses? Es bien parecido a los comentarios anteriores. Escribieron cosas como Genuinamente encuentro a Friere como un anime increíble, en el que cada capítulo te resuena en el alma. Otro dijo, sobrepasó mis expectativas después de haber leído el manga. Y este fue el que más me gustó. Al principio odié la idea de que este manga lo hicieran anime. Pero ahora me doy cuenta que fue una excelente decisión. Creo que para algunos japoneses que animen un manga, les produce el mismo miedo que a nosotros nos da. Cuando nos dicen que un buen anime va a ser hecho live action. Nunca sabes qué esperar. Traumas porque ya nos han hecho mucho daño. Pero bueno, el punto es que había muchos comentarios más de este tipo. Que si quieren escuchar más, no los leeré. ¿Y qué opina Chefis de Friere? Concuerdo con el team que dice que es una obra de arte. Para mí el anime sí resonó conmigo. Después de verlo, me hizo pensar que el tiempo sí pasa rápido. Lo veo con mis abuelos. Hace cinco años ellos podían jugar con mis primitos y hasta bailar. Pero ahora todo lo hacen mucho más despacio. Y también lo veo en mi vida. Cuando era niña podía haber sentada durante todo el día una temporada completa de anime. Y no pasaba nada más que mi mamá llamándome la atención. Porque no hice nada productivo durante todo el día. Ahora, si lo intentara, mi ciática no me lo permitiría. Pero, ¿considero a Friere Beyond Journey's End como el mejor anime de la historia? No lo sé. No es que tenga otro anime en mente, pero es mucha presión para elegir uno. Lo que sí sé es que es uno de los mejores animes que he visto. Y para mí, uno de mis favoritos de esta temporada, seguido de Jujutsu y La Boticaria. ¿Y saben qué es lo mejor? Que tenemos Friere para rato. Porque aunque ya se acabó la primera mitad del anime, la segunda empieza la primera semana de enero. Pero ustedes cuéntenme, ¿qué tal les parece Friere? ¿Sienten que es el mejor anime de la temporada, del año o de la vida? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Pero bueno, sé que no he subido un video largo hace mucho tiempo. Les contaré la verdad. Se me juntó el trabajo y las misiones secretas que me manda hacer Gato Chan. Y no puedo contártelas porque explotarías. Pero ya estamos de vuelta por estos lares. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por la paciencia y por las personas que siempre están esperando mis videos largos. Yo los quiero mucho y Gato Chan los desprecia incondicionalmente. Feliz Navidad, si ves este video la próxima semana, feliz año. Y si ves este video pasadas esas dos fechas, guárdalo para el próximo 24 de diciembre. Yo les mando un onigiri navideño. Atrapen. Adiós. 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 Adiós.